¿Qué tal amigos seguidores del canal? ¿Qué tal amigos seguidores del canal? Que tiene árboles brutales, que tiene un estacionamiento en la entrada que en lugar de estar techado está cubierto por las ramas de los árboles dando una sombra natural completamente a sus autos. Nos encontramos en esta hermosa propiedad de más de 1300 metros de terreno y más de 600 metros de construcción. Esa propiedad, justo lo que usted estaba buscando. Imagínese en esta casa a sus hijos corriendo, creciendo, jugando en este maravilloso jardín. Con estos espacios completamente verdes, con esa alberca en la que pueden nadar y practicar deportes durante todo el tiempo que se encuentren aquí. Si usan la casa de fin de semana o por temporadas o si viven de una manera permanente. Tenemos esta gran palapa con asador, techada, para tener un buen comedor y aquí comer sus buenos platos hechos al carbón o a la leña. Tenemos esta alberca totalmente equipada, en la cual, repito, sus hijos y usted pueden nadar. Tenemos ese lugar donde sentarse y hacer sus grupos para prender fogatas en las noches. Fíjense que maravilloso está ese espacio. Es una casa, repito, que el jardín se mantiene casi por sí solo, porque por la parte de atrás, en la cual nadie le va a construir, porque es una franja federal, pasa una pancle, con el cual usted podrá regar todo este jardín de más de 1000 metros de área verde. Fíjense en esos árboles, la sombra que proyectan en la ventana y la puerta que estamos pasando hay un bar y una sala de juegos que se interconectan con el jardín y la alberca para los momentos de recreación. La casa, además de tener tres recámaras completas en la parte principal, posee dos departamentos que tienen entrada independiente a la casa, los cuales le pueden servir como departamentos para albergar a sus visitas o los puede rentar como hasta hace muy poco hacían los propietarios de esta enorme residencia. En el interior de la casa nos encontramos estancia, comedor, una cocina integral ya un poco anticuada. La casa, esa sí es una de las cosas principales que tengo que recalcar en esta casa, quien la compre al precio que la tenemos a la venta, sabe que tendrá que modernizarla. Pero la casa se encuentra en un perfecto estado de conservación, impermeabilizada, no tiene humedades, tiene unas terrazas acogedoras para poder estar mucho tiempo en familia. Las recámaras son amplias, todas tienen baño, carpintería de madera maciza, de cualquier recámara tiene vista hacia el jardín interno de la casa. Y la recámara principal tiene un baño con tina, muy grande, con una vista maravillosa hacia el Valle Sur. Es una propiedad como lo que usted anda buscando, una casa ideal para fin de semana, ideal para vacaciones, ideal para si la quiere rentar por Airbnb o cualquier otra plataforma de renta de fin de semana, créame que le va a resultar un negocio impresionante, muchas áreas verdes, contacto con la naturaleza, aire puro, ¿qué más se puede pedir? Y no olvides dar like a nuestro video, suscribirte y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros videos. Somos Burgos Realty Group, la inmobiliaria del sur de Cuernavaca. Nos vemos en un próximo video.